¡Duelo por equipos! ¡Black Ops! ¡Pueden disparar! ¡Tenemos la ventaja! ¡Duelo por equipos! ¡Atención! ¡Baliza de despliegue táctico enemiga activa! ¡UAVR disponible! ¡UAVR iniciando operaciones de vigilancia! ¡Baliza de despliegue! ¡Aquilidad del tiempo de misión del UAV consumido! ¡Solicito el envío de un UAV de respuesta! ¡Aquilidad del mar! Conflugación intermedia de UAVR finalizada. El UAVR ha abandonado la zona. El UAV ha guardado instrucciones. Baliza de despliegue operativa. Perímetro de UAV fijado. Altitud 10. Han destruido nuestra baliza de despliegue táctico. Lo tenemos controlado. Prosigan. ¡Gracias! 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 Atención. Baliza de despliegue táctico enemiga activa. Suministros. Poneos en fila. Consiguen que parezca fácil.